Apeta manigo seco, anda descansolado A este tu fiel amado, le lluvia en el moque Ba eres coense y te, se mo sufrí mi querida Poseo ja y cuete y vante ingratas en mi bebe La se pocina en mi bebe, por mas que se va a echar Se vengo a Arante, Opama, Memora y Jose Goten Que pente la roma se, se en la culpa ya va a bebe Mas que ja en la hui, ay hui na se suerte en mi goce Música Me vengo a Arante, Opama, Memora y Jose Goten Música Se vengo a Arante, Opama, Memora y Jose Goten Música Música Música